¿Cuál es el cáncer infantil? El cáncer infantil es muy diferente que el cáncer del adulto y nosotros hemos seleccionado probablemente los tipos de cáncer infantil que más necesitan una investigación para mejorar sus tasas de supervivencia. Estamos comprometidos muchos profesionales de la sanidad pública que creemos firmemente en que tenemos que mejorar los objetivos de que estos pacientes tengan acceso a estas terapias innovadoras, mejorar en el conocimiento del cáncer pediátrico y mejorar en tener nuevos modelos en los que nosotros podamos estudiar mejor estas enfermedades. La idea final es que este conocimiento permita mejorar las terapias para que finalmente lleguen al paciente, porque el cáncer no es una enfermedad única, es una enfermedad en cada persona. Cada persona tiene un tipo de contexto diferente y por eso las terapias también tendrían que ser personalizadas y dirigidas.